¡Vamos! 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 Acaba de llegar el senador Alín de la victoria. Vamos a dar un aplauso al senador que tiene el montoconchazo navideño acompañado del alcalde Ángel de Jesús López, el compadre, motoconchazo navideño, las actividades navideñas de la oficina de gestión senatorial culminan hoy con este sector tan importante. Un aplauso a nuestro senador, la tómbola. Cuatro va, cuatro va, cuatro va, cuatro va, cuatro va. Ahí tenemos diez abaricos, diez estufas de mesa, además tenemos tres botes free. Tenemos una estufa con horno. Y para que sus mujeres se laven fácil, una lavadora grandón. Motoconchazo navideño. Ya llegaron con nosotros el honorable senador Ariste de Victoria y nuestro alcalde Ángel de Jesús López, el compadre. Can Azore es una parada del equipo que salió parada por parada a buscar las copias de la cédula de cada uno de ustedes. Ahora, nosotros necesitamos dos voluntarios de ustedes para que sean los que echen esas copias de la cédula en las tómbolas. Dos voluntarios. La echan y bajan. Venga usted. Y venga usted. Por el lado. Ya. Ya estoy yo. De aquel lado usted. De aquel lado, por favor. Sí, de aquel lado. El otro que venga por la escalera. A usted va a destapar ese sobre y va a echar entonces ahí la cédula de la parada de la calle 8, San José de Villa. Dere un aplauso a esos muchachos. Cruces del guayo, del sector quisqueyano. Bien. Revise. No, no, por ahí no, por dentro que tienes que revisar. Por dentro. Es por dentro. Ok. No, no tiene basura ahí. No tiene que botar. No tiene que romperlo. No, por cierto. No tiene que romperlo. Aquí está la parada de la Plaza Ventura, Caribe Tour. Caribe Express. Y aquí está Plaza Ventura en Repuerto de Alvarado. Plaza Ventura, lo que está en el semáforo ahí. Los muchachones que están ahí. Los motoconchos del Costa Norte. Aquí va su cédula. Esta es parada del Palacio de Justicia, donde las matizas ya. Y que ahí están todos chivazos. La parada del Avejero, la Progreso con Miguel José. Alta Gracia, esquina 27 de Febrero, frente a los chuchuces. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Esta es de la Apoyera del Menudeo. Los muchachos que están ahí. La Apoyera del Menudeo. Parada del Centro Médico. Lo más probable es que ni ustedes sabían que aquí habían tantas paradas. Pero ya lo saben. Aquí está de la calle Progreso con Sánchez. ¡Bien! Nosotros estamos ahí. La Parada del Colegio Belén. Esta de aquí. Parada frente a Document. Los muchachos que se colocan allá. Vaca, pero el pueblo se quedó sin motoconchos. Están todos aquí hoy. ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Bien! 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 Policlínico Unión. Esta es Progreso Esquina Meya. Ah, está la de la tienda estatística, esa, la que acabamos de... Frente a Beltrán Tour. Cuatro vientos. También a William ahí. La siguiente. Liceo Mercedes Bello. Robin Taveras coordina ahí su muchacho. Aquí está Supermercado Tanguy. Esquina Blancabrán. Nagua Salida a Cabrera. Allá frente a la plaza... Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Aquí está. Bueno, están aquí. Calle 5, San José de Villa. Proyecto Ema Balaguer. Para que lo sepan. Entrada a la calle 8, o sea, la que está ahí al lado de los minibuses. El hospital adentro. Bueno, el conchado hace un trabajo. Parada Sánchez y Samaná. El botoconcho hace un trabajo digno. Vidrios y ventanas Sodali. Blas. Vidrios y ventanas Sodali. Banca King. Cuatro vientos. Frente a la Guapa. Los muchachos de la Guapa. Entrada Nueva en Agua. Dice que ahí que va a ir. Estaba asustado a bien venir a mí. Ya me la menciono. Tienda el Carmen. Los muchachos que están ahí. Caribe Tour. Responsable por Antonio Martínez. Parada de Botoconcho. Supermercado Aponte. Solo a diez. Responsable Luis Hernández ahí. Parada esquina del mercado. Nesta la Farmacia Aura. En Sánchez José Ramírez. Las quinientas B. En las quinientas dos. Entrada las quinientas. Fuimos muchas paradas. Hubo mutocontos que no quisieron entregar sus cédulas. No es culpa de nosotros. Frente al hotel central. Los muchachos que están en la esquina del cuartel. Los muchachos que están en la esquina del coche. Está ahí. El gobernador son todos. El capoño de las rotondas. ¿Cuál es la suya? Plaza Dulce que no está ahí. Sí, está todo aquí. Escuela laboral. ¡Esto somos nosotros! Ah, caramba. Ahí compré yo. ¿Ya crees todo ese señor? Capimito. Junta central electoral. Tenga la junta ahí. responsable el día para el plaza dulce el que entregó está aquí calle alta gracia esquina mariano pérez está en la banda ya calle alta gracia esquina progreso allá responsable luis duñez parada coletero juan carlos paredes responsable aquí se ha el pregno de su imagen de aquí nosotros tenemos ese espacio frente al ayuntamiento abraham johnson responsable río mar plaza zarande y la última silvia ponte que está en esta misma calle ya con el ciso miraya nosotros mandamos comisiones a las 55 paradas de aquí del casco urbano en agua ahí están las células de todo el que voluntariamente la entregó muchos pensaban que como iniciamos como iniciamos la recolección de la cédula el día de los santos inocentes pensaban que era una broma pero esto no es ninguna broma esto es una actividad muy seria que culminamos el proceso navideño con ustedes los motoconchistas los hombres realizan el transporte a miles y miles de personas aquí en la provincia maría tribuna sánchez de manera especial en el municipio de nagua nosotros les deseamos a ustedes que hayan tenido una feliz navidad que el año 2016 sea un año de prosperidad y de bienestar para todos ustedes que todos tengan en el seno de su familia un venturoso año 2016 nosotros vamos a iniciar el tomolazo del motoconchazo de fin de año de la siguiente forma vamos a iniciar con la rifa de los dos motores y después de los motores 25 premios que están ahí 10 estufas 10 abanicos una estufa con horno 3 voz de sprint completo y una lavadora esto se hace de manera transparente y le deseamos mucha suerte mucha suerte el primer motor dale vuelta dale vuelta espérate espérate el primer motor estamos entre hechos aquí se hace lo que se pueda quedan pegadas el otro primer motor aquí viene ese niño no conoce nada del señor ahí está de nuevo el primer motor elvin darío alvarado peguero elvin de la parada de puebla nuevo se hable el motor Cada motor tiene suscato protector. Esa palanca está a su puerta, el burro está ahí, tú organiza todo eso, vamos a chequear. Una de estas llaves es la del motor, hay que chequearla, pero es para prenderlo, lo importante es que ya está ahí, miren, compromiso con la prudencia, compromiso con la prudencia, ¿no es la calco protector? Seguimos con el segundo motor. Echa aire. Tiene cámara, vea, tiene cámara. La vaina está moderna, vea, con cámaras. Muévelo, 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 muévelo y saque que tú quieras. El segundo motor. Es un motoconcho. Dice aquí, de la Plaza Dulce. Ay, 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 ay. De la Plaza Dulce. Leonardo Marcilla. ¡Leonardo Marcilla! ¡Leonardo Marcilla! ¡Leonardo Marcilla! ¡La puta loco! ¡Ya vengo! Vamos a sacar 10 números, 10 celdas, y en esas 10 celdas son un abadico cada uno, vamos. Frente al ayuntamiento, Vicente Padilla Cernado, Juan Carlos Jiménez Alvarado, Juan Carlos Jiménez Alvarado, es Juan Carlos un abadico. Un abadico, Diómena de la Cruz, Diógena de la Cruz. Diógena de la Cruz, ven Diógena, un abadico. Seguimos, el cuarto abadico, Chanel Polanco, ven Chanel, un abadico. Un abadico, José Luis Rodríguez de la Cruz. José Luis, José Luis, está cerca, ven. Un abadico, Confesor Santana Paredes. El profesor, Aníbal Enrique, Aníbal Enrique. El séptimo abadico, Robin Alberto Taveras Hernández. El octavo abadico, Félix Tavares Ortega. Félix Tavares Ortega. Un abadico, Félix, un abadico. Otro abadico. Bernardo Rosa Esteves. Bernardo Rosa Esteves. Aquí, aquí. Llegó Bernardo. Mira aquí. Otro abadico. Alberto Hilario González. Alberto de la Manada de Silvia. Alberto, ven. Una estufa de mesa, Reynaldo. La segunda estufa de mesa. Ay, santísimo. Alejandro Macías Canario, el brillo. Si no vino, se quedó. Se quedó el brillo. Una estufa, Padrillo. Seguimos. Están todos ahí. El uno que está, es Amado Campeñá. No ha salido uno. Cornelio Vargas Estrella. No ha salido uno. El grupo es al lado y allá no ha salido uno. Seguimos. Seguimos. Otra estufa de mesa. Para el señor Domingo González. Domingo González. Se fue Domingo González. Ahí viene Domingo. Nueve este Domingo. Caliente, caliente. Domingo González. Otra estufa de mesa. Nicolás Fríagenado. Nicolás Fríagenado. No vino otro. Se quedó. Ahí viene. Una estufa para Nicolás. Seguimos. Valentino Reidoso Rodríguez de la Quimieta. Valentino Domingo. No vino. Una estufa de mesa, los Valentinos. La estufa de mesa número ocho. Ramón Reño Mosquea. Ramón Reño Mosquea. Ese lo estaba chequeando ahí. A comer caliente con esa estufa de mesa. La octava. Acá te queda. Ahí viene Andrés Medo González. Andrés Medo González. Una estufa de mesa, Andrés. Crispo Burgo Frómeta. Crispo, eh. Voluntario. Nos vamos ahora con tres vocespring completos. Para que se lo lleven nuevecitos para su casa. El primer vocespring se lo saca el señor Wilton Vilorio Paredes. Un vocespring para Wilton Vilorio Paredes. Ahí está. Un vocespring, Wilton. Está aquí el camioncito, Wilton. Ahí viene el segundo vocespring. Daniel Francisco González. Ahí está. Ahí viene el último vocespring. El último vocespring. El último vocespring. Se lo saca Vicente de los Santos Paredes. Ahí está Vicente. Ahí está Vicente. Ahora muerta una estufa de 20 pulgadas con horno. Esa ahí cabe un pollo, un pavo, un cerdo. La mujer de ustedes se va a poner contenta con esa estufa con horno. Ahí viene. Ahí viene el estufa con horno. Juan Rodríguez Guzmán. Ahí viene. Míralo ahí. Juan Rodríguez Guzmán. Esa estufa. Esa estufa con horno es suya. Juan, no la vaya a dejar caer, que no tiene cristal. El último premio. Una lavadora para que se enfríen en la casa. Ahí viene. Ahí viene. Último premio. Dionisio Menéndez. Ahí está. Muchísimas gracias a ustedes. Y hasta el año próximo. Hasta el año nuevo. Los huevos. Los huevos. ¿Qué parada hay? No hicimos menos de una hora. Eso quedó perfecto, transparente.